Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, aquí estamos chicos en Fleet de Facility Que el otro día pues jugué y digo, uy el vicio Y nada, pues me puse un poquito el vicio Deciros chicos que bueno, muchos diréis locazo, que ha pasado, y la cámara, donde está la cámara, tal, que ha pasado Chicos, nada, estoy, por así decirlo, entre comillas, malo, vale, tranquilos Nada, el otro mundo, quien haya visto vídeos anteriores ya lo sabrá, de todos modos, para quien no los haya visto lo digo Simplemente pues nada, me duele lo que viene siendo el estómago, vale Voy al baño pues como voy, no hace falta que dé más detalles, que si no os dará mucho asco Y tengo pues fiebre, se ve que ayer me comí algo, que no es que estuviera ni caducado ni nada Pero se ve que me comí algo, pues que no me sentó bien, vale Es como a veces pasa y tal, y si te comes algo, no te sienta bien, el estómago reacciona de esa manera Obviamente te puede dar fiebre y tal, pues me ha dado fiebre Y esperemos que esto en un día, dos días, esté más que resuelto, vale chicos Pero claro, la cara que tengo ahora mismo no es esta de aquí tan bonita Es una que, uff, no me apetecía poner la cámara, vale, me lo permitís, porfis No pasa nada, en cuanto yo me encuentre bien pongo la cámara a diario, como siempre chicos, ya lo sabéis Y nada, aquí venimos a hacer de Facility, a hacer, bueno, un poquito lo que viene siendo el loco a la hora de, de nada Iba a decir de hacer ordenadores, pero no veo ninguno Bueno, a pasar miedo, a pasar tensión, a pasar un poquito de cosas A ver, vale, pues eso chicos que os digo, vale, tranquilos que no, esto sé que alguno empezará locazo Tienes el bicho, no sé qué, si el bicho lo tengo desde que nací, si soy yo o el bicho Eh, vale, nada, no os preocupéis, vale, estoy bien, de hecho no me duele la cabeza, no tengo mocos, no me duele el cuerpo Eh, nada, 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 o sea, estoy bien, lo único es eso Eh, un poco de fiebre, que me ha dado, y quitando la fiebre, eh, simplemente el dolor de estómago Y ir al baño, pues quedo, eso sí, unas cuantas veces ya, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay, supongo, cuando pasa esto no es nada, no os preocupéis, que no pasa nada Obviamente, si pasase cualquier cosa o algo, os lo diría, por supuesto, siempre os digo las cosas chicos Siempre os digo, yo soy transparente con vosotros, os digo la verdad Y por supuesto, que si pasara algo, tuviese cualquier cosa tal, os lo diría, igual que os estoy diciendo esto ahora O sea, os lo puedo asegurar Vale, cuidado Vale, no se ha fallado Uh Vale 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 Corre, 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 locazo, corre Distraes, distraes, distraes Uy, va, uy, va, uy, va, la daba esa otra vez, la daba esa otra vez Se le escapa, se le escapa Madre mía, vaya, vaya, vaya 13-14 que le he hecho Vaya 13-14 que le he hecho, chicos Aunque me encuentre mal, aunque me pasen cosas, estoy en perfecto estado Madre mía, vaya lío, chaval No, si el ser un, por así decirlo, traviesillo, es un traviesillo igual Opa ¿Por qué no vienes a por mí ahora? A por mí Jejejeje, mételo Mételo Venga, mételo Oigo Vale, me ha dado a mí Él me salvará, él me salvará o me va a dejar tirado Madre mía, que tiene pinta de que me dejan más tirado que la madre que me parió Vale, yo al final llegaré, tranquilo Tranquilo que yo sé andar así también Nada, si me arrastra ya me arrastra bien Vale, pues me ha dejado aquí arriba Pues me voy al ordenador a hacerlo, aunque esté tirado Perfecto, perfecto, el otro lo ha distraído perfectamente Chicos, ¿cómo hacer un ordenador arrastra? Uy, el empujón que me ha pegado Para que llegue, eh Ojito Vale, pues nada Uy, va con la máscara que me va Ay, qué cosa más extraña Está guapo y todo, ¿sabes? Vale, una vez a la vez solamente, eh Perfecto Vale Hay que distraer, hay que distraer, hay que distraer Hay que distraer a este hombre Hay que distraer a este hombre Vale Yo te distraigo Yo vengo por aquí Yo vengo por allá Ojo Vale Se lo trae Vale, te lo vas a traer aquí Sí, sí, tráetelo aquí, tráetelo aquí Sí, yo te puedo esperar aquí perfectamente No te preocupes Sí, sí, te van a escapar Vale, va para abajo Tío, hay que conseguir que se escape, tío, él Hay que conseguir que se escape él Vale, viene por mí, perfecto Venga, voy, adiós Perfectísimo, tío O sea, menuda liada le hemos pegado O sea, yo, pocas veces Eh... De verdad, la liamos tanto Vaya liada le hemos metido a la bestia O sea, os lo digo totalmente en serio Vaya liada Es que yo ahora me meto en su pellejo ¿Y qué tiene que haber sentido él? O sea, le hemos hecho la trama de una forma impresionante Él tiene que estar pensando que me desconecto O algo similar, ¿sabes? Vale, tengo ahí una rendija de esas Una rejilla ahí abajo justamente Miradla, ahí está, a la izquierda de la pantalla Ahí la tenéis Vale No sé si cuando esté a punto de terminar Fallar aposta para llamar la atención Adiós Ostras Voy a hacerme un poquito más de ordenador, ¿vale? Una E más Si tuviera por él Que parece que no va nadie Vale Vale Está campeando, está campeando, está campeanding No puede ser No lo he visto con la escalera No lo he podido ver bien con la escalera Eh, moza Moza, sárvame Yo Yo, moza, sárvame Este hombre va a tirar a todo el mundo primero, ¿vale? Yo creo que si hago esto Puedo salir bien, ¿eh? Vale Vale Han salvado al de arriba Ah, a cambio de su vida Vale Bueno, de tu vida no Que te voy a salvar Pues nada Ese se ha ido ¡Eh! Vale Salvada Salvada Por el titulo cazo Perfecto Vámonos Perfectísimo Nos metemos por aquí ¿Os imagináis que aquí también hay ordenador? En vez del otro que había que he visto antes también hay aquí Pues nada Solamente tenéis que pedirlo Imaginadlo con todas vuestras fuerzas Y aparecerá Muy bien Pues volvemos aquí a hacer el ordenador este Oye, nada Ni tan mal Vamos Cuidadito Que se puede fallar ahora Porque la has quitado Y se ha fallado Pero rápido, rápido, rápido Aquí rápido, ¿eh? Vale Lo conseguimos Perfecto Somos los mejores, tío Vale Ahora se encuentra el otro ordenador, ¿eh? Vale Me vengo por aquí Me cago yo en la leche que me atranco ahí yo Creo que aquí puede que haya, ¿eh? Uf, el del cine El del cine No No está el del cine Vale No Por aquí no sé si había Creo que no Por ahí Sí, sí, sí Aquí, 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 aquí Quiero que aquí, ¿eh? No Uy, la madre que me parió ¿Dónde está? Mira, allí hay uno Allí hay uno Vamos todos a por el ordenador Vamos todos al fallo Ves incluida Aquí, aquí, aquí No, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Moza Pues nada, tío Le den Vamos aquí Madre mía, chaval Estaba lloviendo este ordenador Imaginad que la bestia va al fallo Y nosotros vamos a este de aquí Aunque esté entero Siendo dos, será súper rápido Si me callo en Murder Mystery Ay, perdón En Murder Mystery Free Free Facility Ya sabéis que es Única y exclusivamente Para enterarme de todo bien Que si se escucha el latir Del corazón de la bestia No me entero Vale Vale Sí, ala, ¿eh? Creo que no nos está dejando Hacer el otro ordenador Pues sí Sí que lo han hecho Pues yo voy a hacer este del todo, ¿vale? Me hace ilusión hacer una doble apertura Es como vacilar un poco de rollo Mira, hemos hecho los ordenadores Y uno más del que nos toca Porque siempre, chicos, recordad Que si sois tres personas Dentro del mapa Hay cuatro ordenadores Uy, va Vale, pues a lo mejor Tengo que dejar estas tonterías Para más adelante Y preocuparme En que mis compañeros sobrevivan Me ha salvado Vale Sabe dónde estoy Perfecto Viene por aquí Qué grande Se quedó con las ganas, güey Mira, se ha escapado Yo también quiero escapar Lo voy a tener difícil, ¿eh? Vale, 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 vale Vale Se ha quedado campeando aquella puerta ¡Oh, oh, 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 oh! Vale Perfecto Se ha ido a la de allí Pues yo me voy a la de aquí ¡Las madres que lo parió, eh, chicos! ¡Las madres que lo parió! ¿Cómo está cubriendo bien las puertas? ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Oh, oh, 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 oh... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mi escapé! Buenas, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y soy así, por favor, darón al botón de like Y nos vemos En los siguientes videítos ¡Chao, chao! Vaya escapadita Buena partida, buena partida Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro, espero que lo disfrutes Una dosis de diversión al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro, Super Saiyan Goku es el mejor